Espero que sea de bendición de todo, ese canto lo hace mucho momento, así que disculpen el polvaderón, también voy a despolvarlo, lo voy a cantar de este día, no lo escuchas porque es una historia que podía pasar, pero espero que se hagan así, sí, 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 sí. Ah, 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 ah. ¿A dónde vas, hombre de tu café? ¿A dónde vas, si no hay salida? ¿Cómo te dirás? Vengo buscando a Dios Te necesito porque no puedo más Además, te he hecho un caminar Te necesito porque no puedo más 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 No hay nada de llamar No hay nada de llamar Te necesito porque no puedo más Te necesito porque no puedo más No hay nada de llamar 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 Por un samba, pobre de ti, pobre de ti, pobre de un sol, yo que me creí. Si estaba bien, él estaba llorando a mí, pero si él murió por mí, yo estoy dispuesto ya a vivir por él. Oh, 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 oh. Amén. Amén. Amén.